¿Qué haces, Kofi? ¿Qué hiciste, Kofi? Mira nada más. Comiéndose un billete de así en el canijo. Kofi, ¿por qué te comes el dinero? ¿Eh? ¿Por qué te estás comiendo ese dinero? ¿Por qué te comes el billete? Niño malo. ¿Por qué te comiste el billete? Eso no se hace. Cochino. Ese dinero era para comprarte tus croquetas, Kofi. Ahora ya no te voy a poder comprar croquetas. Te acabas de comer el dinero. Ay, sí. Ay, sí. Se hace el que no escucha. ¿Quién fue? ¿Quién se comió eso? ¿No fuiste tú? ¿Quién lo hizo? A ver cómo te voy a comprar tus croquetas, Kofi. Ya no va a ver croquetas. ¿Quién lo hizo? Gracias.